El análisis, el debate y la controversia en más de uno. Hablaremos de alfombras y de ventanas de las que habló ayer Cristina Cifuentes ante el PP de Madrid para justificar que ha surgido lo de su polémico máster. La lucha de mi gobierno contra la corrupción, levantar alfombras, abrir ventanas, regenerar la vida política y las instituciones, afecte a quien afecte y caiga a quien caiga. Alfombras de quién, propias, ajenas, luego lo intentaremos aclarar, igual que vamos a ir haciendo con los presupuestos, que son en realidad un proyecto de presupuestos, porque en este caso el gobierno y Ciudadanos proponen y el PNV dispone. Sin los cinco votos de los nacionalistas vascos, las cuentas públicas que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros se quedarían en papel mojado. Nos detendremos en las medidas que contemplan, sobre todo para los pensionistas, y en las pullas que volaron entre Albert Rivera y el ministro Montoro. Menos mal que lo de ayer, de los que hablaban ayer, era de un acuerdo. Y hemos visto como el gobierno se ve forzado a negociar, porque cuando uno no tiene mayoría absoluta, la arrogancia no puede servir como bandera. El acuerdo que ha anunciado Ciudadanos es muy positivo para España, pero es evidente que Ciudadanos es un partido recién llegado a la arena política de nuestro país. Nos preguntaremos si el PNV se frota las manos con la situación en Cataluña, para no tener que apoyar los presupuestos, y nos preguntaremos también si el independentismo va de farol o cree realmente otra vez en la posibilidad de que Puigdemont pueda ser investido como presidente. Desde fuera, parece un gesto a su mundo, un guiño a la clave de Pepe, pero él sartada y dice que el PDCAT va a ser como Garci. Volver a empezar. Tenemos que ver con estos elementos cómo hacemos presidente a Puigdemont. Presidente no simbólico, presidente de verdad. Presidente de verdad. ¿Pasará Esquerra Republicana por ese aro o preferirán algo simbólico para no acabar como Junqueras o Carma Forcadell? Puigdemont vuelve a desayunar hoy en una cárcel del norte de Alemania por segundo día consecutivo, por el riesgo de fuga que aprecia el juez y el riesgo que aprecia Miquel Iceta es que la normalidad en Cataluña haya volado por los aires para siempre. Por eso anoche le dijo a Delcura en la brújula que no estaría mal formar un gobierno de concentración. Si no se llega a un gobierno, ¿por qué no a unos pactos de la Moncloa? ¿Por qué no a un esfuerzo por ponernos de acuerdo en aquello que realmente puede unirnos? Echaremos un vistazo al órdago de Donald Trump y la Unión Europea Putin por el envenenamiento del ex vía ruso con decenas de diplomáticos camino de Moscú expulsados. Y a las nueve escucharemos a Vicente Valles con Ignacio Rodríguez Burgos en el análisis económico de esta mañana. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Carlos. En el análisis, en el examen a toda la actualidad hoy contamos con Francisco Maruenda. Paco, buenos días. ¿Qué tal, amor? Buenos días. Está con nosotros Kiko Llaneras. Kiko, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también Javier Caravallo en Sevilla. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Así que así suenan las mañanas de la radio. Y la radio ya saben que es Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Y naturalmente con Fernando Onega. Fernando, buenos días. Muy buenos días, José Miguel. Que tiene la amabilidad cada mañana de decirnos a esta hora cuáles son los asuntos de los que no nos podemos olvidar. Gracias por transformar en amabilidad lo que es obligación. Pero bueno, a pesar de estar en plena Semana Santa, tenemos grandes historias para comentar. No voy a contradecir ninguna de las que has anunciado. Por supuesto, lo último de Cataluña y lo nuevo de los presupuestos y las pensiones, y cifuentes, y la presión diplomática occidental sobre Putin, y creo que pide un análisis la turba vecinal de la línea que impidió la detención de un narco. Lo último de Cataluña, decía, Y eso último es que Puigdemont sigue en la cárcel alemana hasta que se decida qué se hace con él. Hasta que lo envíen a España, dice algún periódico. La gran pista política es la dada por el portavoz de Merkel y que a esta hora pide interpretación. España, dijo, es un Estado democrático. El conflicto debe resolverse según el derecho español. Se puede entender como un anuncio de que el expresidente será entregado o sólo es una voluntad política que habrá de ser refrendada por un juez. Y miren ustedes por dónde su detención ha servido para que una parte del independentismo se disponga ahora a proponerlo como candidato a la presidencia y además que no sea simbólico, sino un presidente de verdad, que dice Elsa Artari. Será uno de los asuntos para el pleno del Parlamento de mañana, junto con la rehabilitación de Jordi Sánchez y Jordi Turul. Esto sí que pide una interpretación de la tertulia. ¿Qué se pretende con esas iniciativas si se sabe que no son viables y mucho menos desde que existe un auto de procesamiento? ¿Estamos ante un nuevo pulso? ¿Ante la voluntad de alcanzar la máxima tensión? ¿O la intención de hacer ya inevitables las elecciones? En ese clima, Jordi Sánchez luce una comunicación de una oficina de la ONU que invita a España a reconocer sus derechos civiles y el gobierno responde que esa comunicación no obliga a nada y que el derecho de participación política es limitado. Pero Sánchez da marcha atrás y ya no dimite como diputado. ¿Tiene razón el gobierno o debe hacer caso a esa nota de Naciones Unidas? Al mismo tiempo, el líder del PSC, Miquel Iceta, propone un gobierno de concentración como salida a la crisis, idea que no respalda Ferraz, que no quiere independentistas en el gobierno catalán. Mi pregunta es si la idea de Iceta es viable o una utopía que no merece ni ser contemplada. En el centro del escenario, el presidente del Parlamento, el señor Torrent, que convoca el Pleno Extraordinario de mañana. Arrimadas pide su dimisión y el gobierno central lo acusa de extralimitarse. ¿A qué juega Torrent? ¿Con Tartulios? Y la calle. Ayer vimos el humo de una barricada y antes el enfrentamiento con los mosos. Y esta mañana estamos oyendo que hay nuevos cortes de carreteras y de la diagonal y las amenazas al juez Llarena y su esposa. Y el español habla hoy de la circulación de un manual de guerrilla urbana entre grupos radicales. ¿Ven los analistas riesgo de violencia en esta fase del proceso? Y al margen de todo esto, Fernando, el gobierno que aprueba hoy el proyecto de presupuestos, tal como adelantó Albert Rivera y confirmó Montoro, podrían ser, dicen, los presupuestos de las pensiones. Sí, señor. Con un detalle político. Esa pelea entre los citados Rivera y Montoro por la medalla del mérito y que yo resumo una pregunta. ¿Ciudadanos impuso las condiciones, incluida una desconocida rebaja de impuestos, o se limitó a aceptar las propuestas del gobierno del Partido Popular, como dice el ministro? En todo caso, quedémonos con lo sabido. Una notable mejora, incluso superior al IPC, para el 80% de los pensionistas. Supongo que esto aplacará sus protestas y nuestros analistas dirán si además moverá el apoyo de otros, como el PNV, aunque el interrogante me temo que sea otro. Si no hay presupuestos, ¿no hay subida de las pensiones? La otra gran noticia del día es la expulsión de diplomáticos rusos como presión sobre Putin por el intento de asesinato de la ex espía Kripal en el Reino Unido. Estados Unidos expulsa a 60 funcionarios, España a dos y cuatro otras naciones como Francia, Alemania o Polonia. ¿Qué se espera conseguir con estas medidas? En la política interna, Cristina Cifuentes habló, pero se le reprocha que lo haya hecho a través del plasma para la prensa y que no haya explicado bien su caso, quizá porque se reserva para la Asamblea de Madrid el día 4 de abril. Anunció carella criminal contra el diario Punto Es y al denunciar un linchamiento por haber levantado las alfombras, ¿está diciendo que esto se lo ha montado la parte del PP madrileño que ahora es investigada por la justicia? Destaco además dos noticias del narcotráfico. Una es la detención por los Mossos de la mujer más buscada por Interpol, la gallega Tania Varela. Creo que es la primera vez que una mujer es acusada por estar al frente de una trama de la droga. Para la segunda, pido un comentario, si Cataluña y lo demás nos deja tiempo. Es que una turba de vecinos cercó a tres policías e impidió la detención de un narco en la línea de la Concepción. ¿Qué está pasando, querido José Miguel, analistas de más de uno, para que la vecindad esté a favor de un delincuente, le ayude a escapar e impida por la fuerza su detención? Pues no sé si por proximidad, igual deberíamos pedirle ese comentario a Javier Caraballo, que sé que ha estado siguiendo de cerca este episodio, que no ha sido el único, ¿verdad Javier? Sí, sí, pero vamos a ver, tan importante es lo que está diciendo Fernando Ónega, que la pregunta que nos tendríamos que hacer es por qué a todos estos episodios, que son muy graves, en España no le prestamos ninguna atención. El narcotráfico en el campo de Gibraltar está ampliándose y venciendo en muchos campos. Pero no solamente eso, el problema de los narcopisos es una realidad hoy en grandes capitales españolas, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla. Entonces, que se plantee en España qué está ocurriendo con la lucha contra el narcotráfico, cuántos efectivos reales de la Guardia Civil y de la Policía se han detraído y el narcotráfico ha crecido, ¿cuáles son las implicaciones reales? Son preguntas muy inquietantes. Lo que está diciendo Fernando de la línea es el extremo de todo, la ciudadanía que acorrala y persigue a policías y guardias civiles que luchan contra el narcotráfico, claro. Pues ya lo has visto, Fernando, sí que da para mucho esto en la tertulia, así que le hincaremos el diente también. De acuerdo. Un abrazo muy fuerte, hasta mañana. Hasta mañana, muy buenos días. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. Hola, Nuri, ¿qué tal la Semana Santa? Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo. ¿En serio? ¿Y cómo fue? Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera. Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te las instalamos gratis. Carglass cambia, Carglass repara. Pire tita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en carglass.es. Último aviso para los pasajeros sin póliza de hogar o decesos. Sí, ha oído bien. Aviso a pasajeros sin seguro. Porque hasta el 31 de marzo Santa Lucía le regala dos billetes de avión al contratar su seguro de hogar o decesos. Un regalo directo y sin sorteos. Consulte los destinos posibles y las bases de la promoción en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro. Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es. Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida. Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 excesivos. A tener uno y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%. Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona. Uno, dos, tres, veinticinco. Ahora en los liquidez de MediaMarkt descuentos del 25% en una selección de productos de exposición. Teles, smartphones portátiles y peces gaming de exposición a precios de excepción. Solo tres días en MediaMarkt. Estudiante opositor, ¿quieres tener éxito en tus estudios o en la oposición? Aprende un buen método de estudio, aprende el método Pascal. Más de 35 años de experiencia. En el Instituto Pascal imparten su programa de técnicas de estudio. Aprovecha la recta final de curso. Plazas limitadas. Entra en la web institutopascal.es. Todos los fines de semana busco contar la realidad en positivo. Tan positivo como ponerse en manos de Alquiler Seguro. Los del día 5. Los del candado. Morosidad 0. Alquiler Seguro. Llama ahora. Y recuerda, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro. 902-3757-77 o AlquilerSeguro.es Hola Nuri, ¿qué tal la Semana Santa? Hola Bea, pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo. ¿En serio? ¿Y cómo fue? Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera. Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es Cuando tienes coche nuevo estás muy pendiente de, ¿verdad? Que no le den golpes, que nadie coma adentro, al taller ante la mínima alerta. Pero pasa el tiempo, pierde interés y se va descuidando. Por eso este es el momento de redescubrir el amor por tu coche. Ahora que vienen días de fiesta y queremos disfrutarlos al máximo, una revisión del coche es imprescindible para evitar cualquier incidente o lo que es peor, un accidente. Neumáticos, líquidos, parabrisas, chaleco reflectante, triángulos y cadenas y viajes a zonas de montaña, que con la nieve ya sabes que nunca se sabe. Son recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Tener el coche a punto y planificar el trayecto es viajar mejor y más seguro. Más de uno en Onda Cero. España tiene que seguir funcionando y yo quiero que España funcione. Y por eso Ciudadanos, en un ejercicio de responsabilidad, pero también de exigencia, de negociación y de cambios, apoya estos presupuestos. Celebramos que otros grupos políticos se sumen a la iniciativa, pero insisto, la iniciativa la presenta el presidente de gobierno el día 14 de marzo en el pleno del Congreso ante todos los españoles. Y por fin, después de años de Zapatero y de Rajoy con mayorías absolutas o con mayorías relativas subiendo impuestos a los que menos tienen, es de recibo bajarle los impuestos a los españoles. Ustedes conocen, saben, que la bajada de impuestos mayor de nuestra historia se produjo en el año 15 y en el año 16. Bajaron los impuestos en nuestro país, el IRPF y sociedades, en 12.300 millones de euros en los dos ejercicios. Y hemos visto como el gobierno se ve forzado a negociar, porque cuando uno no tiene mayoría absoluta, la arrogancia no puede servir como bandera. El acuerdo que ha anunciado Ciudadanos es muy positivo para España, pero es evidente que Ciudadanos es un partido recién llegado a la arena, política de nuestro país. Es martes santo y es martes de presupuestos, reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, esta mañana en el Palacio de la Moncloa, para aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para este año, que a continuación se remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Un proyecto de ley que, a priori, según anunció ayer Albert Rivera, cuenta con el apoyo parlamentario de Ciudadanos, a pesar del cruce de declaraciones que acabamos de escuchar entre Albert Rivera y el propio ministro de Hacienda. A las 8 y 47 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en condiciones de saludar. Y saludamos, por tanto, a José Manuel Villegas, que es vicesecretario general de Ciudadanos. Señor Villegas, muy buenos días. Muy buenos días. Señor Villegas, dice el ministro de Hacienda, me parece que ha tenido usted la oportunidad de escucharlo, que son ustedes unos recién llegados a la política española, y que lo que va a pasar con los presupuestos que hoy aprueba el Gobierno es que ustedes se van a limitar a dar su apoyo. ¿Hasta qué punto ha sido así? Bueno, pues tiene razón el ministro, en que somos más nuevos que ellos en política. El señor Rajoy lleva 40 años, el señor Montoro, pues yo creo que otros tantos, y efectivamente nosotros no llevamos 40 años en la política española. En eso le doy la razón al señor Montoro. En cuanto a la aprobación de los presupuestos, pues nosotros hemos puesto unas condiciones para apoyar un proyecto de presupuestos, igual que hicimos en el 2017. Parece que esas condiciones, según el compromiso que expresó el Gobierno a través del señor Montoro, van a estar recogidas en el proyecto de presupuestos que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, y si eso es así, pues nosotros estamos dispuestos a apoyar esos presupuestos. Creemos que eso es una buena noticia para España, que es una buena noticia para los españoles. Por un lado, por las medidas que se incorporan, que son beneficiosas para muchos españoles, precisamente para los que peor lo están pasando, y también por el hecho de esa noticia de dar estabilidad al país, de que España tenga unos presupuestos, aunque sea tarde, para 2018. Vamos a ver si se consiguen los apoyos necesarios, y creemos que eso es bueno para apuntalar la recuperación económica. De todas formas, señor Villegas, antes de que se aprueben los presupuestos, escuchar al señor Rivera y al señor Montoro, pujando por quién se cuelga la medalla de las medidas más populares que van a contemplar estos presupuestos, pues no sé si es la imagen que ustedes perseguían. Ayer escuchábamos al señor Rivera y hablaba como si fuera el presidente del Gobierno. Bueno, nosotros anunciamos el acuerdo. Yo creo que la noticia ayer era que Ciudadanos estaba dispuesto a apoyar esos presupuestos, y esa fue la noticia que dimos, y explicamos las razones por las que estábamos dispuestos a apoyar esos presupuestos, porque se habían cumplido las condiciones que habíamos pedido para que esas condiciones económicas, esos cambios que debían estar incluidos en ese proyecto de presupuestos. Entonces, esa era la noticia que creemos ayer, la buena noticia que creemos para el país, y eso fue lo que explicamos. Y hoy esperamos que Montoro, Rajoy o quien sea, quien salga a explicar el proyecto de presupuestos, pues confirme que ese acuerdo al que alcanzamos, ese preacuerdo, pues está plasmado en ese proyecto, y por lo tanto, ese proyecto cuenta con el acuerdo desde el primer momento de Ciudadanos. Para que esas cuentas salgan adelante en el Congreso de los Diputados, parece que es imprescindible el apoyo del PNV. En sus conversaciones con el Gobierno, ¿tienen ustedes constancia de que ese apoyo finalmente se vaya a producir o no? Pues la verdad es que no lo sabemos. Nosotros, hombre, creemos que ese apoyo debería estar ahí, ¿no? Después de haber regalado el cuponazo con el voto del Partido Popular y también del Partido Socialista, pues creemos que eso estará atado, si no, mal negocio hizo el señor Rajoy en esa negociación, ¿no? Debemos creer que eso estará atado y que España va a tener presupuestos, hombre, ya tarde, porque lo vamos a aprobar a mediados de año, pero que vamos a tener presupuestos para 2018. ¿Cree usted que es un lastre la situación en Cataluña para la aprobación de estos presupuestos, por tanto? Bueno, habrá que ver la argumentación del PNV. Yo creo que la situación de Cataluña es preocupante para toda España, es preocupante para los catalanes, para los que somos catalanes, pero también para el resto de españoles, pero creemos que se aplique la democracia, que se aplique el Estado de Derecho, que funcionen las instituciones del país, que funcionen los jueces y los fiscales con normalidad y con independencia, no debería ser una excusa para no aprobar los presupuestos. Y si no se aprueban, ¿qué pasa con todas estas medidas, algunas de las cuales dicen que han propuesto ustedes y que se deberían aprobar? Si no salen adelante, ¿qué quedan? ¿Almacenadas en un cajón? ¿Nos olvidamos de ellas? Pues sí, la verdad es que estarían en riesgo. No sé si algunas de ellas a lo mejor se podrían intentar aprobar por otros procedimientos extraordinarios. No los decretos que les voy a aprobar en el Congreso, pero entraríamos en una zona de inestabilidad y muchas de estas medidas, pues claro, estarían en peligro. De hecho, el retraso en la aprobación de estos presupuestos, la falta de acuerdos, la falta de impulso en este caso por parte del Gobierno, que los ha traído con bastante retraso, hace que algunas de esas medidas que se podrían estar aplicando desde el 1 de enero, pues no las estamos aplicando, ¿no? Y se van a entrar en vigor, si se aprueban los presupuestos, pues tarde, seguramente a partir de julio, pero claro, si no se aprueban, pues efectivamente, todas estas medidas que son positivas para los españoles, pues estarán en riesgo. Antes de preguntarle por otros asuntos, señor Villegas, tengo aquí a Ignacio Rodríguez Burgos, el jefe de Economía de Onda Cero, que está muy interesado en hacerle alguna pregunta respecto a los presupuestos. Señor Villegas, muy buenos días. Buenos días. Las pensiones han sido objeto de debate durante estas últimas semanas y me gustaría saber, en concreción, cuánto van a subir las pensiones en este acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y Ciudadanos, para que los pensionistas sepan a qué atenerse, ¿no? Pues nosotros hemos mejorado las pensiones en lo que se podía hacer, que era lo que dependía de los presupuestos, ¿no? Pues estamos en esa negociación presupuestaria. El resto, pues tendrá que ir a los factos de Toledo a ver si allí se consiguen algunos acuerdos consensuados con todos los partidos en esa línea. Pero en lo que nos tocaba negociar ahora, que era lo que podía depender de presupuestos, se sube la pensión mínima, las pensiones mínimas, un 2%, se suben las pensiones de debilidad por la ampliación de las bases reguladoras, con un efecto que va a depender del importe, pero que podemos estar en un efecto aproximado también a ese 2%. Y luego, para aquellos pensionistas que no estaban ni en mínimas, ni se veían afectados o beneficiados por el incremento de la exención del IRPF, entre los 14.000 euros, es decir, aquellos que estaban por encima de las mínimas, pero por debajo de los 12.000 euros, pues se va a hacer un impuesto negativo, de forma que el Estado les pagará, ¿no? Dependiendo de la cuantía de la pensión. Con esto creemos que los beneficios pueden alcanzar aproximadamente unos 7 millones de pensionistas. ¿7 millones de pensionistas que tendrían una subida, entonces, superior al IPC? Efectivamente, todos estos colectivos de los que hemos hablado se verían beneficiados, unos directamente en subida y otros por impuesto negativo, en una cuantía que es superior al IPC, ¿no? Javier Caravallo, tenía interés en saludarle también y hacerle algunas preguntas, Javier. Sí, muy buenos días, señor Villegas. Cristina Cifuentes, tal y como están las cosas, hay un periodo ahora de vacaciones que parece que se va a ir de vacaciones en Navidad, la presidenta de Madrid, y ella considera ya que se han dado todas las explicaciones y ha iniciado una nueva fase en este conflicto, que es la fase de querella. Ciudadanos es quien sostiene el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. ¿Usted qué piensa? En este momento, después del cambio de ritmo de la presidenta desde las explicaciones a las querellas, ¿en este momento usted se da por satisfecho o está más insatisfecho todavía? No nos damos por satisfechos. De hecho, vamos a pedir la comparecencia ante el Pleno del Parlamento Autonómico de Madrid para que dé explicaciones, porque está claro que las explicaciones que se han dado hasta ahora son insuficientes y cuando no son contradictorias, ¿no? Se dio una primera versión de que la señora Cifuentes había dejado unas asignaturas para el año 2014, luego resultó que se dio otra versión diferente, explicando esos extraños hechos y ese extraño cambio en su expediente académico, luego han salido noticias posteriores que han venido de alguna forma a contradecir esa versión que se dio el primer día y, por lo tanto, hay demasiadas contradicciones, demasiadas lagunas, lo que hay es pocas explicaciones y mucho victimismo por parte de la señora Cifuentes. La señora Cifuentes va a tener que comparecer ante el Pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, va a tener que dar allí explicaciones y, después de esas explicaciones, valoraremos si esas explicaciones en ese momento son satisfactorias o continúan siendo tan insuficientes como lo son las que hoy. Y si siguen siendo insuficientes, señor Villegas, ¿se plantearía a Ciudadanos la posibilidad de sumarse a una moción de censura que pudieran plantear el resto de grupos de oposición en la Asamblea de Madrid? Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho ahora es liderar la exigencia de explicaciones y, por lo tanto, en eso vamos a ser respetuosos con los tiempos y vamos a esperar a que comparezca, aunque dé en su momento esas explicaciones. Esperemos que puedan ser la próxima semana y, a partir de ahí, evaluaremos. No voy a hacer hipótesis, pero lo que está claro es que si las explicaciones siguen siendo insuficientes y contradictorias, pues eso tendrá consecuencias políticas. Pero vamos a esperar a escuchar esas explicaciones para evaluar si hay o no esas consecuencias políticas y definir cuáles son. Kiko Llaneras. Hola, buenos días, señor Villegas. Yo quería, volviendo a presupuestos, hemos visto que, bueno, ayer Rivera defendió las medidas de carácter social que Ciudadanos ha impulsado en estos presupuestos y, al mismo tiempo, sabemos que la economía española está creciendo. ¿No es esto incongruente con seguir poniendo mucho énfasis en pelear con el Partido Popular por bajar los impuestos, por bajar aún más los impuestos cuando, digamos, sus medidas ya implican que hay preocupaciones con los jóvenes, con las pensiones o con la infancia? Bueno, es que creemos que bajar los impuestos también es un mecanismo para favorecer estas políticas, ¿no? A los pensionistas se puede discutir, está bien hablar de cuánto se les suben las pensiones, pero también está bien hablar de aquellos que menos tienen, pues cuánto el Estado deja de quitarles directamente de su bolsillo. Y cuando hablamos de infancia, hablamos de medidas que afectan a la natalidad, pues es igual, políticas fiscales como las que hemos planteado de ayudas a los padres que llevan a los niños a la guardería o de conciliación familiar con una semana más de permiso de paternidad, pues creemos que todas esas medidas son medidas que ayudan a hacer determinadas políticas y que no solo se pueden hacer desde la vertiente del gasto, sino también desde la vertiente del ingreso, incluso modulando los ingresos y favoreciendo sobre todo a aquellos que menos tienen, como son esas medidas que hemos ido aprobando o que pretendemos que se aprueben este año y que esperamos que si sigue mejorando la economía, si se consolida esta recuperación económica, pues se puedan extender a más colectivos. Señor Villegas, déjeme que le haga una pregunta relacionada con Cataluña, a cuenta de esta propuesta que ha lanzado en las últimas horas el señor Iceta, el primer secretario del PSC, en el sentido de que en este momento de extrema gravedad igual se debería pensar en un gobierno de concentración. ¿Cómo le suena esto a Ciudadanos? Yo creo que en el actual contexto no tiene mucho sentido. Primero, lo que tienen que hacer los separatistas es asumir que su proceso, como ellos le llaman, pues ha fracasado y que no tienen mayoría social, que chocan contra el Estado de Derecho, que no tienen ningún apoyo internacional. Entonces, lo primero que tienen que hacer los separatistas es asumir el fracaso y luego, a partir de ahí, buscar soluciones. La más lógica sería que nombraran un gobierno, un presidente, que asumiera este fracaso y que decidiera defender sus ideas dentro de la ley y dentro de la Constitución, que es la única forma de defenderla. Yo creo que ese es el paso que tienen que dar los separatistas y mientras no lo den, pues no tiene ningún sentido. Un gobierno de concentración con ministros o con un presidente separatista que pretende mantener el reto a la democracia española, pues a día de hoy no tiene ningún sentido. Por lo tanto, desde aquí seguimos haciendo un llamamiento, desde Ciudadanos seguimos haciendo un llamamiento a los separatistas para que asuman ese fracaso, para que den un giro, para que den por acabado este procés y para que pongan encima de la mesa un candidato dispuesto a asumir el Estatuto de Autonomía, a asumir la Constitución y a trabajar por todos los catalanes. ¿Trabajan o contemplan ya ustedes la posibilidad de nuevas elecciones en Cataluña a mitad de verano? Pues es una posibilidad. Habrá que ver si, insisto, si los separatistas al final asumen el fracaso de su vía, asumen que no tiene ningún sentido seguir andando en el enfrentamiento, seguir andando en la fractura entre los catalanes, que además cada vez se va agravando más y cada vez está teniendo tintes más violentos por parte de determinadas, aunque sean minorías, pero del ámbito separatista y que seguir por esa vía nos va a llevar a una mayor ruina económica y a este enfrentamiento social que ya es palpable. Tendrán que asumir eso y luego cómo se acabe esta situación, si es con un gobierno que asuma la ley y la Constitución, si es con las nuevas elecciones, pero al final esas nuevas elecciones tampoco van a tener sentido si no se da la primera de las condiciones, que es la que llevo diciendo desde el principio, que asuman que el proceso de separación, el proceso de ruptura de España, el proceso de salida de la Unión Europea, pues ha fracasado y ha finalizado. Esa yo creo que es la premisa fundamental para luego pensar en cualquier otra solución. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Que tengan buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Paco, Kiko, Javier, decía yo que hoy es día de presupuestos, pero os pregunto qué os parece cómo asistís a esta suerte de competición entre el gobierno y Ciudadanos por colgarse las medallas de las medidas más maravillosas de los presupuestos, porque de las malas o de las que no se han podido sacar adelante, por eso no compiten, ¿verdad? Bueno, es lo normal, ¿no? Siempre cuando hay un proceso de este tipo, donde participa alguien más que la propia mayoría gubernamental, que en este caso es insuficiente para sacar adelante unos presupuestos, hay un juego lógico, ¿no? Es decir, que Montoro, que es el que lleva el peso de la impopularidad nacional, ¿no? Vaya bien o mal la economía, pues quiera reivindicarse, pues forma parte de lo lógico y de lo razonable. Que Ciudadanos quieran, pues, decir que las medidas más populares, más simpáticas, más atractivas, más friendly, son las suyas, pues vamos, sería increíble, ¿no? Bueno, pero forma parte del juego. Es el momento de gloria, siempre, no lo digo peyorativamente, palabra de honor para Ciudadanos, porque luego, claro, ya una vez se aprueben los presupuestos, pues es el momento de gloria del gobierno que dura todo un año. Ya, pero es que están peleando por una gloria que todavía los presupuestos, que se sepa, no tienen apoyo para salir adelante. Ya, 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 pero es igual. Bueno, Javier. Vamos a ver, el enfrentamiento del Partido Popular y de Ciudadanos, a mí me parece muchas veces incomprensible, me parece muchas veces inmaduro, infantil, visceral, y se ha visto desde las elecciones catalanas hasta el momento. Están compitiendo por el mismo espacio de terreno, que eso se entiende, pero el enfrentamiento no, 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 en fin, no, no, no logro comprenderlo, porque llega a unos niveles en la, en la, en el que los dos terminan autodestruyéndose, o haciéndose daño al menos. En el caso de los presupuestos, sin embargo, a mí me parece que quien tiene que ser generoso es el gobierno, y no lo está haciendo. El gobierno obtiene el apoyo de Ciudadanos, y es muy complejo rentabilizar en política el apoyo a un gobierno, sobre todo a unas medidas que son de, de presupuestaria, que siempre levantan quejas en alguna parte. Cuando un gobierno en minoría se encuentra con un grupo de la oposición, como es Ciudadanos, que le ofrece su apoyo, que se presta a negociar, y que llega a un acuerdo, y que está dispuesto a votar a favor de los presupuestos, ese gobierno tiene que ser, estar agradecido y ser generoso con, con ese partido que es Ciudadanos, porque quien tiene el poder es quien tiene que agradecer. Ciudadanos, en todas las coaliciones de gobierno, quien siempre sale perdiendo en las elecciones es el partido que apoya al gobierno, que este es el caso de Ciudadanos. Por eso digo que tiene que ser generoso el gobierno. Lo más preocupante para el gobierno no tiene que ser el apoyo que ya le ha dado Ciudadanos, sino lo que está ocurriendo con el PNV, que a mí me parece de una deslealtad enorme consigo mismo, vamos, consigo mismo no, con sus acuerdos y con el sitio en el que está, con la institución en la que está. El PNV está en el Congreso de los Diputados, y no se entiende que supedite el interés de España, que es la soberanía de España la que está representada en el Congreso de los Diputados, por la aplicación del 155 en Cataluña. Sobre todo, sabiendo Urcullu, como sabe, que fue él quien hace ya mucho tiempo, en octubre, le ofreció, le intentó convencer a Puigdemont, cuando todavía era presidente de la Generalitat, para que se apartara de la ilegalidad y recondujera el proceso catalán por una vía de legalidad. Y Puigdemont no le echó cuenta, ni siquiera a Urcullu, que ahora el PNV, después de haberse atado el cuponazo de la financiación del País Vasco, después de todo eso, que quiera negar el apoyo a los presupuestos por la deslealtad de Puigdemont a Cataluña, por la ilegalidad de unos cuantos en Cataluña con las que ni siquiera ellos estaban de acuerdo, me parece que no tiene sentido alguno. Kiko. Sí, bueno, yo creo que la carrera entre el PNV y Ciudadanos por sacar pecho con los presupuestos es un poco prematura, porque efectivamente nos falta el PNV, pero en cierto modo es normal, porque al final si eres el primero en decir que el mérito es tuyo, pues igual es más fácil apuntártelo. También es normal, y a mí me parece que es algo bienvenido, hablar de presupuestos y de políticas concretas. Al final pasamos mucho tiempo en el debate político hablando de quién va ganando, qué piensan de determinadas cosas muy opinativas, y hablar de si hay que subir las pensiones un 2% o un 1%, si hay que hacerlo solo en las pensiones mínimas o hay que hacerlo en todas. A mí me parece que movernos a los detalles de un presupuesto y del ejercicio del gobierno me parece que es positivo para el debate. Y sobre el punto que comentabais también de, bueno, es normal que haya este choque entre dos partidos que al final están pactando unos presupuestos, como el PP y Ciudadanos. Entonces, bueno, otra vez es normal, claro que es normal. O sea, al final el debate electoral va, está hecho para que hablemos mucho de lo que diferencia a los partidos. O sea, los partidos tienen que señalizar sus diferencias porque necesitan que nosotros elijamos a uno en lugar de los demás. Entonces, el debate nunca se habla de lo que tienen en común, porque lo que tienen en común los partidos no va a mover ningún voto. Entonces, al final, vivimos en este mundo de hablar mucho de lo que dividen los partidos. Esto realmente es inevitable y yo creo que simplemente tenemos que asumirlo y seguirse adelante. Incluso a veces esconden lo que se parecen al contrario precisamente para eso, para evitar las comparaciones. Paco, querías decir algo. No nos dejemos impresionar por el cortoplacismo, ¿no? Es decir, el PNV tiene un problema. Un problema que es efectivamente el 155 de cara a una parte de su parroquia independentista, que es pequeñita, menos de lo que la gente se piensa. El PNV más es de fuegos de artificio, como dice un amigo mío, pues de declarar la independencia de un día al año y luego el resto del año ser autonomista, que para eso tiene el concierto, ¿no? Entonces hay que darle una salida y en eso está por Rajoy, tranquilo, expectante a ver qué es lo que haga y no está en plan nervioso, preocupado, ni mucho menos, ¿no? Es decir, él sabe que lo más normal es que los presupuestos salgan adelante. Al PNV no le interesa tampoco el choque, no nos confundamos. Es decir, aquí ganas de elecciones anticipadas o de un gobierno prorrogando presupuestos no tiene ni el PSOE ganas, ¿no? Y Podemos creo que tampoco, porque a todo el mundo ya le va bien que la legislatura vaya aguantando, que Rajoy se trague los marrones, que para eso es el presidente del gobierno, nadie quiere administrar el enredo del 155 porque el PSOE haría exactamente lo mismo que Ciudadanos, por supuesto, y se vive muy bien en la oposición, se vive de narices en la oposición, ¿no? Entonces, todo el mundo está expectante ante las municipales y autonómicas. Esa es la clave, yo creo, de todo esto. Podemos quiere, pues, obtener ventajas. Le viene muy bien el caso de Cifuentes en clave madrileña y a Ciudadanos también para conseguir Madrid y ver cómo se desgasta todo. Pero si pensamos que esto es el fin de los tiempos, y que Rajoy está angustiado en Moncloa, hoy cumple años, por cierto, me parece que su expectativa es estar bastantes años en Moncloa, bastantes es bastantes para disgusto de los progres nacionales. ¿Pero qué me dice hoy el cumpleaños de Rajoy? Sí, digo, para que sepas que ya sé que tú... Pero aprovecha y lo felicitan. Yo nunca lo felicito. Aprovecha a Manuela y... Nunca, nunca lo sabe él muy bien, nunca. Estuvimos seis años juntos y nunca felicito el cumpleaños. A ti te lo felicitaría, ¿eh? Ignacio Rodríguez Burgos, querías añadir algo. No, simplemente que los presupuestos del Estado es la plasmación de la política más real, ¿no? Si no hay en la política, si no hay dinero, simplemente es retórica. Y aquí es donde se ve realmente la política de un gobierno, ¿no? Es decir que estos presupuestos, junto con los del año pasado, poco a poco, se van abandonando esa idea de la austeridad. Y cuando los presupuestos son austeros y donde las tijeras son el instrumento que domina las cuentas públicas, nunca tienen padre. Es decir, el gobierno está solo. Cuando los presupuestos se abren la mano y son expansionistas y empieza a haber rebajas fiscales, subidas, subidas salariales, equiparaciones salariales con autonomías, entonces salen padres por todos los sitios. Evidentemente. Y respecto al... Esa es la política. Y respecto al PNV, el PNV cobró por adelantado. Cobró por adelantado, pero tiene una deuda. Y la deuda, pues, se supone que en el mes de abril el Partido Popular lo pasará a recibo. Y entonces, bueno, veremos a ver cómo se negocia. Sí, hombre. A mí no me cabe la menor duda que el PNV acabará apoyando los presupuestos porque, en fin, por bobos que podamos pensar que son algunos del gobierno, pues, evidentemente, si se alcanzó aquel acuerdo que tanto desprestigio le puede causar como el del cuponazo, quiere decir que estaba amarrado el apoyo del PNV a los presupuestos y que esto al final se camuflará de alguna forma. ¿Cómo se puede camuflar? Pues, se puede camuflar de dos formas. O una vez que haya un gobierno en Cataluña o que se convoquen elecciones. En cualquiera de los dos casos, de alguna forma, en teoría queda suspendido el 155 o no tiene ninguna responsabilidad el gobierno en que se mantenga el 155 y se le abren las puertas al PNV para apoyar los presupuestos. La cuestión es fundamental porque, si no hay presupuesto, estaríamos hablando de elecciones generales también este año, ¿no? Y yo no creo que le interese ahora a ningún partido, a ninguno de los partidos políticos que hay en el Congreso o a casi ninguno y que se vayan las elecciones al año que viene. Para eso se deben aprobar los presupuestos y eso ocurrirá, como dice Ignacio, pues sí, se despejará en el mes de abril, después de Semana Santa y todo esto, pues se irá despejando una vez que se vaya de forma paralela a como se vaya despejando o aclarando lo que va a ocurrir en Cataluña. Pues así llegamos a las 9 y 12 minutos de la mañana, 8 y 12 en Canarias, una hora magnífica para escuchar el comentario de Vicente Vallés. Vicente, buenos días. Hola José Miguel, buenos días. El paso de Puigdemont por un centro penitenciario ha supuesto cambios sustanciales en su horizonte penal, que se ha oscurecido mucho, pero no parece haber supuesto variaciones en la estrategia política que ha mantenido desde el día en el que proclamó la República para que no le acusaran de traidor, se tomó libre el fin de semana y después se fugó a Bélgica. Esa estrategia ha sido la de provocar el caos en Cataluña y no le ha ido mal del todo. El objetivo del caos ha sido que nadie fuera investido presidente de la Generalitat, porque en cuanto eligieran a un presidente, Puigdemont ya no podría teledirigir al independentismo en la distancia y se convertiría en un personaje irrelevante. Por eso, el brazo ejecutor de Puigdemont en Cataluña, que es el Saar Tadi, ha lanzado la estrafalaria idea de investir a Puigdemont, a sabiendas de que el Tribunal Constitucional impide investiduras sin la presencia del candidato y de que si Ruggi Torrent convoca ese pleno, podría incurrir en desobediencia. Pero en eso consiste el caos, y caos es lo que quiere Puigdemont. ¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio. Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde sino? Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-322. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter. Puigdemont.com. La primavera ha llegado, pero solo al calendario. Pide tu handy heater, que todavía queda rasca. Puigdemont.com. ¿Cómo poner tu coche en forma esta Semana Santa? Paso 1. Reposta óptima de Cepsa. Paso 2. Vuelve a repostar por 3 euros menos. Reposta óptima antes del 2 de abril. Recupera la potencia de tu coche y consigue 3 euros de descuento para tu siguiente repostaje. Más información en Cepsa.es barra carburantes óptima. Cepsa. Tu mundo más eficiente. Y enter. ¿No crees que deberías encargarle la web a alguien? Duda número 8. Dudo que pueda hacer esa inversión. En ICO te facilitamos la financiación. Gracias. 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 Esta es la situación que se vive en Cataluña. Segundo punto informativo de interés. La cárcel de Neumunster en Alemania, al norte de Alemania, donde permanece en situación de prisión provisional, el expresidente catalán, el expresidente catalán, Carlos Pusdemont, después de que ayer así lo decidiera un juez germano a la espera de resolver la euroorden presentada por España. A las puertas de esa cárcel, se encuentra el enviado especial de Onda Cero, Jacobo de Regoyos. Jacobo, buenos días. Hola, buenos días. Pues estamos a unos metros de la prisión en la que Pusdemont ha pasado ya su segunda noche en prisión y le van a quedar unas cuantas, porque todo esto debe resolverse en unos 60 días, se supone, 90 en casos excepcionales. Entonces, no se espera que se agote ese primer plazo, la verdad es que la media suelen ser 47 días, pero tampoco que acabe antes de que termine la Semana Santa, que en Alemania es de viernes santo a lunes de pasco. En realidad, el fiscal general, fijaos que está de vacaciones, ahora mismo lleva el caso a su adjunto, Raph Dopper se llama. Probablemente en prisión el expresidente tendrá tiempo para pensar qué hacía él en Finlandia, porque en realidad en Bélgica tiene la casa de la República en el exilio, una casa grande, pagada, dinero, tiene ayuda, tiene amigos. En ningún otro país iba a encontrar Pusdemont que el primer partido en el gobierno, además, le apoye, que es la EMBA, a los nacionalistas flamencos. Por no hablar de la legislación bélgica, es la cuna del surrealismo y esto afecta a la propia naturaleza de su existencia jurídica. Sin embargo, en Alemania, el delito de alta traición, el artículo 81 del Código Penal, la verdad es que guarda similitudes muy claras con el delito español de rebelión, pero hay otro en el artículo 105 también que la fiscalía alemana podría considerar, y es que se castiga ahí, con diez años, a quien con violencia o amenaza coacciona a no ejercer sus competencias a órganos legislativos, gobierno, tribunal, constitucional. Es decir, que el Código Penal alemán ofrece donde elegir. Alemania empieza, la verdad, a empaparse con el tema de Pusdemont, la sociedad alemana, como siempre ocurre allí donde el expresidente catalán es arrestado. Aunque hay matices, solo la izquierda es sólidamente contraria a su entrega. El resto de la sociedad puede decir que les parece que Alemania se ha metido en un buen lío, que quizás no debería interferir. El gobierno está, más o menos, de una forma sólida dentro del argumentario del gobierno español. Pero la izquierda alemana, la formación Die Linke, es la única que ha defendido claramente al expresidente catalán. De hecho, uno de sus portavoces ha dicho que el hecho de que un tribunal de Schleswig-Holstein decida el futuro de Cataluña sería una broma. Ahora, hay que decir que la izquierda alemana tiene 69 diputados en el parlamento de este país, 69, de un total de 709. Gracias, Jacobo. Pues así están las cosas en Barcelona y en Alemania, a cuenta del serial catalán. Y, en primer lugar, os pregunto, por ejemplo, Javier, ¿qué grado de preocupación te despiertan estos episodios de violencia que se van registrando en Cataluña con el corte de carreteras, con acoso a jueces y fiscales, protección a determinadas personas? Cuenta el español la existencia de estas tácticas de guerrilla urbana, de que existe un manual. ¿Qué grado de preocupación te despierta todo esto? Pues me despierta la preocupación que me despiertan todos los episodios de vandalismo. Y lo circunscribo ahí, que me parece a mí que es lo fundamental. Lo que ha sucedido en Cataluña después del encarcelamiento de los líderes independentistas, lo que ha sucedido son actos de vandalismo. Pensábamos en septiembre o a principios de octubre que todo esto, si llegara a suceder, pues provocaría una gran conmoción social y la paralización de toda Cataluña. Pensábamos en septiembre o en octubre que todo esto era imposible, que el Estado de Derecho no iba nunca a poder encarcelar a los líderes independentistas y que el Estado no iba a poder aplicar la Constitución en Cataluña, el artículo 155. No ha sido así. Los Jordis, que fueron los primeros que ingresaron en prisión, están en la cárcel. La cúpula de Esquerra Republicana está en la cárcel. Y el fugado principal, que es Puigdemont, después de varios meses de burla continua, también está en la cárcel. Todos están en la cárcel. Y en Cataluña hay actos de vandalismo. No hay una paralización del país. Pues por grave que sea el problema que sigue existiendo. Entonces, lo que está ocurriendo ahora con los comités de defensa de la Revolución, de la República, es que me equivoco porque los CDR es exactamente lo mismo que existe en Cuba. Los CDR de Cuba son los CDR de Cataluña. Cuerpos de vigilancia de barrio. Exactamente, sí, sí. Eso es exactamente lo mismo. Pero entonces, la preocupación que me preocupa son los actos de vandalismo. Pero también está acotado ahí. Kiko. Sí, yo creo que en cierto sentido estos actos de vandalismo son un síntoma de cierta debilidad. O sea, el independentismo ha sido capaz en otros momentos de sacar cientos de miles de personas a la calle. Eso, desde luego, seguramente es mucho más significativo y es una exhibición de fuerza mucho mayor. Al final, para hacer términos de actos de vandalismo no necesitas mucha gente. Esto no quiere decir que no sea algo a mirar con lupa, porque evidentemente hay riesgos de que la violencia vaya más. Pero, en el fondo, está reflejando las opiniones de mucha menos gente. También creo que estamos viendo ahora un momento caliente o un momento de especial agitación. Pero es posible que todo vaya a volver a la lentitud ahora. Estamos hablando de que en Alemania los siguientes pasos con Puigdemont pueden tardar de 30 a 60 días como poco. Y que es posible que esto se podría alargar más, porque al final la judicatura alemana va a tener que decidir, juzgando no solo la tipología del delito, sino los actos concretos, la actuación concreta de Puigdemont sí lo extraditan por un delito u otro y esto va a tardar. Entonces, probablemente la atención bajará. Yo en ese sentido creo que eso frenará los momentos de violencia que hemos visto estos días. Y la pregunta volverá a ser si en Cataluña va a haber gobierno a corto plazo. Hay tres opciones. Que la mayoría independentista busque otro candidato contestado por Llarina, por el estamento judicial, que por lo tanto seguiríamos en el que estamos, de un intento de formar gobierno que no prospera. Y luego tienen dos alternativas, que es buscar un candidato que no participase en los hechos de octubre y que por lo tanto sea compatible con el 155 y vaya adelante. Que de momento los quienes estaban frenando esta opción eran la CUP de un lado y seguramente, yo espero Cataluña, Puigdemont. Y luego si ninguna de estas dos opciones avanza, pues ahora ya tenemos el reloj puesto y volverá a haber elecciones en Cataluña. Paco, ¿actos de vandalismo o puede ir a más? Me puede ir a más, eso es indudable, porque estamos ante un grupo muy radical, que son las CUP, que no tiene equivalente en el resto del ámbito nacional y que es primo hermano de los averchales de Batasuna, que se dedicaba a Nideta a todo tipo de incidentes callejeros, quemas, agresiones, etc. Yo espero que no pase. Es decir, los de las CUP dicen que no, que ellos no, pero claro, al final son sus cachorros, son Arranes, son todo este tipo de grupos. La realidad es que la situación de Cataluña, a mí no me gusta como está lógicamente, pero sigue en la normalidad. Es decir, hay un 155 que se ha aplicado, no pasa nada, no ha sido el fin de los tiempos, al revés, ha sido un incentivo para que la economía no entre en un colapso como podría haber sucedido y se retrocediera. Por tanto, los empresarios han encontrado seguridad. Hay una cuestión objetiva y es que se ha perdido la sede de muchas compañías que se han trasladado y luego lo que se llama coste de oportunidad en inversiones, inversiones que se podrían haber realizado, que no se han realizado y que eso tiene un impacto. Pero bueno, es verdad que la economía catalana tiene una ventaja, es muy sólida, es una economía muy capilar, es decir, que está llena de pequeñas y medianas empresas que a su vez trabajan para grandes empresas nacionales o de la propia Cataluña. Y luego, para acabar, pues Puigdemont está en la cárcel, ¿no? Es decir, es que a ver si ya vemos las cosas con un poquito de perspectiva. Es decir, este es un país de listos, ¿no? España es el país con más listos por metros cuadrados del mundo, ¿no? Y todos tenemos, hasta hace poco teníamos soluciones sobre fútbol. Ahora ya tenemos soluciones sobre todo gracias a Wikipedia, ¿no? Y digo eso que todo el mundo la utiliza, ¿no? Y entonces, claro, cuando el gobierno tenía un plan, cuando Yarena tenía una idea muy clara, porque para algo escurista lo que tenía que hacer y cuándo tenía que emitir la euroorden, es que estaban esperando una oportunidad para emitirla donde cayera, ya que Puigdemont había decidido ser el marcopolo del independentismo, cayera en un país donde se le pudiera aplicar. Entonces la gente decía, ah, Xeni no se entera, sean idiotas, ¿no? Claro, lo tenían monitorizado. Es que hay una cosa que son las nuevas tecnologías y la capacidad de control, ¿no? Y al final lo han pillado donde querían pillarlo, que era en Alemania o Francia, que son los dos países donde es más útil, ¿no?, para poder aplicar la euroorden y además, sobre todo, que sean coincidentes los delitos cometidos con los delitos de los respectivos países, ¿no? Y en Alemania es que es de manual, porque además el juez no puede entrar en el fondo de la cuestión. Ha de ver la concordancia entre las legislaciones nacionales, ¿no? Es decir, para que sean delitos parecidos, yo diría sobre qué delitos se le puede juzgar. Y en la alta tradición yo preferiría que lo juzgáramos por la ley alemana. Porque así le caería cadena perpetua, ¿sabes? Y así, incluso además, tendría tiempo el chico de poder hacer una carrera. Ya que no pudo hacer una carrera, pues tendría oportunidad de aprender derecho, historia, literatura, música, lo que él quiera. Javier. Pues Miguel, yo con respecto a tu cuestión inicial de si me preocupan los actos de vandalismo, a mí lo que de verdad... Sí, sí. Evidentemente a todos nos preocupa el vandalismo, pero como germen de algo más peligroso y mayor. Pues a mí lo que de verdad me preocupa de la sociedad catalana en su conjunto, desde los gravísimos incidentes de octubre y con anterioridad de todos esos años, es la lectura que se hace de los acontecimientos, que siempre está enredado en una especie de victimismo. Y hay un sentimiento que yo creo que es equivocado en Cataluña y que además es generalizado cuando piensan los catalanes que es que en España, en el resto de España, no se les sabe escuchar, que no se les atiende, que nadie les escucha. Y yo creo que están muy equivocados, pero esto se ha planteado siempre, se planteó cuando la reforma del estatut, se planteó cuando Esquerra sacó aquella campaña, Esquerra o Convergencia, aquella campaña del España nos roba, se ha planteado cuando el referéndum, y siempre se piensa que aquello que pide Cataluña en España no se le atiende y que está desatendida. Cataluña es una de, vamos, con diferencia, una de las regiones más privilegiadas en financiación en los 40 años de democracia. Y cuando se habla de que Cataluña está infravalorada, yo no sé a qué se refieren los catalanes. Pero vamos, que en la situación actual, cuando se recrimina incluso que haya memes en las redes sociales, que la gente se ría de Puigdemont y todo esto dicen, oye, no sabéis lo que estáis haciendo porque es al pueblo catalán al que se está humillando. Y a mí esto realmente es lo que me preocupa, que pueda extenderse en Cataluña la percepción de que se está humillando al pueblo catalán por el hecho de que se encarcele a Puigdemont. Porque es que no es verdad. Y los catalanes se seguirán engañando si piensan que esto es así. Nadie quiere humillar al pueblo de Cataluña. Lo único que tienen que entender los catalanes es que Puigdemont ha intentado destrozar aquello que nos une a todo, que es el Estado de Derecho. Y nos estamos riendo de quien se reía, se burlaba del Estado de Derecho en España, de quien ha estado tres meses en Europa burlándose de nosotros. Y esa es la historia. Pero bueno, no veo que lo entiendan ellos. Muy breve que quería decir. Hay una victoria que sí que el independentismo y antes el nacionalismo catalán ha conseguido, ¿no? Y es cuando hablamos de los catalanes. Ellos representan a dos millones de catalanes. Y hay otros dos millones que votaron que no son independentistas. Serán lo que sean, pero no son independentistas. Yo no soy independentista. Es decir, yo soy nacido en Cataluña, he vivido toda mi vida en Cataluña, ahora vivo aquí y soy muy feliz en Madrid, por supuesto, como en cualquier sitio de España donde fuera destinado, donde trabajara, ¿no? Y mis padres eran catalanes y se casaron en Montserrat y mi padre era catalanista, por cierto, ¿no? Y mi madre también. Por lo tanto, ya hay bastante de esto de hablar de los catalanes, ¿no? Pues de bueno, no nos representan... Yo no me estaba refiriendo a eso, ¿eh? No, no, no. Yo no me estaba refiriendo a los independentistas. No, no, pero tú sabes, Paco, que hay mucha gente en Cataluña que dice yo no soy independentista, pero... Perfecto. Sí, sí, pero hay que cumplir la ley, ¿eh? Oye, siempre hemos batallado una de las cosas más importantes del Estado de Derecho, de las revoluciones liberales, es acabar con los privilegios, ¿no? Sobre todo que tengan los privilegios un grupo muy selecto de la sociedad. Lo que no podemos permitir es que un político, por ser político, le voten dos millones, cinco millones o los que sean, tenga privilegios. Entonces, pues, bueno, no tiene ningún privilegio. Era que cometió delitos muy graves contra la Constitución. Y entonces, a mí me es igual que sea político, que sea medio pensionista. Tiene que cumplir. No podemos permitir... Pero no era una crítica a ti, ¿eh? Es que al escucharte... Yo también lo digo a veces, los catalanes, ¿no? Sí, sí. No. Es decir, él... Y no hay burla. Y luego no olvidemos una cosa. España, España ha sido el mercado cautivo para Cataluña, mercado comercial cautivo para Cataluña durante muchos siglos, ¿eh? Por eso los catalanes hemos sido los más ricos de España, junto con los vascos, ¿eh? Y por eso los andaluces se han jorobado y por eso ese supremacismo que tienen una parte de los catalanes hacia el resto de España. Cuando yo era pequeño se hablaba de los charnegos, se hablaba de los extremeños. Y se decía, hoy qué bien tener un ama de casa que sea gallega, ¿no? Porque, es decir, tenían esa visión de la burguesía catalana de absoluto desprecio, ¿no? Hacia una época fueron esclavistas y ahora la burguesía catalana es profundamente despectiva hacia lo que es el resto de España. Y así llegamos a las 9 y media para ser más exactos 9 y 33, 8 y 33 en Canarias. Hola, soy Pedro. Bienvenido a Hecho y Dicho. Cuéntanos. Es que estoy muy preocupado. Llega fin de mes y no llego y las facturas sí que llegan. Tranquilo, Pedro. Hace unos días hablamos con un voluntario del Plan de Vulnerabilidad de Gas Natural Fenosa. Puedes llamar al 900-724-900 y te ayudarán. Gracias. Ahora llámale. Gas Natural Fenosa. Hecho y Dicho. En Carrefour y Carrefour.es tienes dos jamones curados. Sierra Alpujarra pieza de 6 kilos y medio aproximadamente por solo 50 euros. Solo hasta el 1 de abril. Carrefour. Mejor hipermercado del año. Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor. Hiper eficaz. Lo más eficaz últimamente que he encontrado yo en una gestión parecida a la huesta. Devuelta Conductor. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacción. Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa? Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo. ¿En serio? ¿Y cómo fue? Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera. Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945-4545 o calcula online en SecuritasDirect.es. Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te las instalamos gratis. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en Carglass.es. ¿Quieres conocer un concesionario donde se respira la exclusividad y toda la tecnología e innovación de Audi? ¿Dónde encontrarás el edificio integral con más metros cuadrados dedicados a exposición de vehículos y todo el cuidado de un servicio oficial post-venta? Ven a descubrir el mundo Audi en su máxima expresión en Sealcomotor, calle Colombia 1, Alcorcón. audisealcomotor.com Si te digo puchareo, ¿en qué piensas? El legumbre es don Pedro Hombre de toda la vida. ¿Tiene sentido hacer un anuncio de radio para personas que no oyen bien? ¿Son inteligentes y suben la radio si hace falta? ¿Y oyen que en Optica Roma con lo último en audífonos recargables les escucharán una y otra vez? Ahora con un 50% de descuento si compras dos audífonos. ¿Cómo lo oyes? Solo en tu Optica Roma más cercana y en OpticaRoma.com Grupo Los Nogales, residencias y centros de día en Madrid. Le ayudaremos a encontrar su residencia más próxima. Servicios especializados, rehabilitaciones, estancias temporales, cuidados paliativos, 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia. El mayor evento para profesionales del marketing, la empresa y la economía digital en España. Componencias de las empresas que más y mejor marketing hacen en nuestro país. Miércoles 18 de abril y tema plazas limitadas. Consigue tu invitación en hoyesmarketing.com Nadie conoce mejor los problemas de humedades en Madrid que en Murprotec. Nuestros técnicos especializados lo solucionarán. Llama a Murprotec y pide tu diagnóstico gratuito con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930-1130 o en murprotec.es. Confía en Murprotec. Líderes en Madrid. ¿Hablamos? Onda Cero Madrid 98.0 Quilmar le ofrece la oportunidad de vivir en una de las calles más emblemáticas del barrio de Salamanca. Claudio Coello 108 12 viviendas de lujo de 3 y 4 dormitorios desde 290 metros cuadrados con todos los servicios que pueda soñar. Entre en claudiocoello108.com o llámenos al 91-209-3280. Claudio Coello 108 El lujo de saber vivir Madrid. Estamos con Isabel de Cuerpo Libre. Isabel, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar contigo con muchísimo trabajo en todas nuestras clínicas y feliz. Hay Isabel que está a las vacaciones de Semana Santa a la volta de la esquina y a la gente se le va muchísimo la cabeza con esto de la alimentación. Hay que empezar ya. Hay que venir a Cuerpo Libre. Van a adelgazar con una sonrisa, con tratamientos naturales, localizados, personalizados y van a aprender a comer. ¿Dónde? En Cuerpo Libre. 20% os cuento. Arganda, Móstoles, Madrid. 91-192-32-32 91-192-32-32 Soy Sergio Lucilla, director de Pluslegal Abogados y coincidiendo con la apertura de nuestras nuevas oficinas en Leganés, reclamamos la devolución de tu cláusula a suelo gratis. ¿Gratis? Sí, gratis. Llama ahora a Pluslegal Abogados al 91-278-1453 o pásate por cualquiera de sus oficinas. 91-278-1453 Pluslegal Abogados, te defendemos. Hola, soy Concha, Concha Velasco. Hace ya tiempo que les vengo hablando de duchamanía y de las ventajas que supone cambiar la bañera por un plato de ducha. Una ducha con suelo antideslizante, con su mampara de seguridad y sin temor a resbalones traicioneros. Pues ahora Duchamanía les ofrece una ventaja más, la financiación, sí, sí. Pueden cambiar su bañera por un plato de ducha desde solo 990 euros. Paseo del Molino 6 Madrid 91-468-4907 o duchamanía.es Hola Manolo, ¿me hay buena angula? Hola Adolfo, buenísima, estoy en el río escogiéndola. Pues mira, me ha venido muy bien, mañana empezamos con la jornada de la angula, la ogrelo y la recanto. Si es buena, buena, si no lo dejamos, ¿eh? restauranteorecanto.com y restauranteogrelo.com Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, ¡corre que se acaban! La reforma que tú buscas la encontrarás aquí El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír Atendí una casa, tu hogar y un local, tu porvenir Decorman lleva contigo 20 años o algo así Llama ahora a Decorman que piensa en ti que hará feliz ¡Hija! Hola, los cursos de Vigilante de Seguridad vengo a informarme Bienvenido a Forma en Plan Sígueme, te enseño las aulas Ah, pero las clases son presenciales Sí, la teoría cada día ¿Ah, sí? Sí, y además gimnasio y galería de tiro Genial, ya tengo ganas de empezar Y nos encargamos de todos tus trámites Forma Emplean tu formación para el empleo 91563 2351 Calle Cartagena 70 A 20 minutos estamos para que nos den las 10 de la mañana a las 9 en Canarias Begoña Gómez de la Fuente Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Y en Semana Santa también hay motivos muchos motivos para ir al Corte Inglés Te diré porque cuando compares precios asegúrate de lo que incluyen como los tecnoprecios del Corte Inglés que incluyen en el precio de la electrónica y los centrodomésticos financiación fácil envío gratuito puesto en marcha seguro gratis garantía de satisfacción por ejemplo ahora en Hipercor y el Corte Inglés financiación hasta en 12 meses en ciento de descuento en secadoras lava secadoras y lavavajillas a partir de 349 euros además sólo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes 100 euros de descuento en convertibles HP a partir de 899 euros y un 20% de descuento en una selección de televisores Samsung de 2017 recuerda cuando compares precios asegúrate de lo que incluyen los tecnoprecios mucho más que un buen precio en Hipercor y el Corte Inglés ya conocéis todos las condiciones del préstamo Cetelem desde 5,95% TIN 6,12 TAE sin contratar otros productos entra en cetelem.es y calcula ya sin esperar tu préstamo y con Cetelem nos adentramos todas las mañanas en las principales referencias económicas del día que nos cuenta Ignacio Rodríguez Burgos Ignacio Bueno pues para empezar las bolsas las bolsas europeas abren con fuerza especialmente Frankfurt también aquí en España también suben las bolsas siguen la estela de Wall Street y que ayer marcó su mayor subida desde el año 2015 con un avance del 2,84% los inversores se tranquilizan con esas noticias que indican que Washington y Pekín han iniciado conversaciones discretas bueno me hacía gracia el Wall Street Journal cuando decía conversaciones silenciosas eso es casi imposible pero bueno discretas digamos que ven que la guerra comercial se deja atrás y esperemos que muy atrás y las bolsas por lo tanto suben la bolsa española avanza un 0,70% supera los 9.447 puntos las siderúrgicas al ver como la guerra comercial sobre el acero se aleja son las que más suben Acerinós y Arcelor también todos los grandes destacan en la parte alta Inditex Bankia, Telefónica Santander Repsol y por lo tanto por eso sube ahora mismo el IBEX 35 y una nota de última hora la inflación repunta ligeramente en España una décima porcentual según el IPC adelantado que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística de tal manera que queda la interanual la inflación interanual en el 1,2% este IPC de marzo llega influido por la subida de los precios de los servicios turísticos la Semana Santa está ahí y la estabilidad de precios en los alimentos en las bebidas no alcohólicas el año pasado en ese mismo mes de marzo los alimentos bajaron los alimentos bajaron y en este como se han estabilizado pues ahí tenemos esa subida de una décima en la inflación interanual muy bien gracias Ignacio hasta mañana hasta ahora será tu coche nuevo serán los fogones de tu nueva cocina será que sí con el préstamo Cetelén tienes hasta 50.000 euros hasta en 96 meses desde un 595 team 612 TAE sin comisiones para que tu proyecto sea que sí entra en cetelen.es o llama al 91 790 97 97 recta final de la tertulia en más de uno en esta mañana de martes 27 de marzo con Paco Maruenda con Kiko Llanera así con Javier Caravallo y con un asunto que quiero abordar antes de terminar aunque lo hemos tocado de refilón en algún momento de la tertulia sabéis que Cristina Cifuentes se va a querellar contra el diario .es que fue el diario digital que hace 6 días informó sobre las presuntas irregularidades en su máster en la Universidad Rey Juan Carlos también contra la periodista que publicó la información dice que va a presentar querella el caso es que la presidenta madrileña que va a dar explicaciones el miércoles de la semana que viene en la Asamblea de Madrid atribuye el caso de su máster a una cacería decía ayer por su empeño en destapar la corrupción lo dijo por plasma en la ejecutiva del PP madrileño la lucha de mi gobierno contra la corrupción levantar alfombras abrir ventanas regenerar la vida política y las instituciones afecta a quien afecte y caiga a quien caiga indudablemente tiene un alto precio yo lo sé lo sé bien y creo que vosotros también Paco Maruenda lo sabes tú también el alto precio que tiene destapar estos casos de corrupción que dice Cristina Cifuentes a mí esta parte me ha dejado sorprendido y preocupado porque ya sé mi madre ejecutiva nacional del PP y yo creo que la gravedad de lo que acusó ayer a gente del PP de ir contra ella porque ni Granados vamos te puedo decir que en mi universidad que es la mía o soy profesora allí la influencia de Granados es menos que mi perra Lolita solo para que te quede claro es decir y Nacho González lo mismo que mi perra Lolita por tanto yo no sé si está acusando a la vicepresidenta única del gobierno o a quien está acusando de eso es que es una cosa yo me quedé sobrecogido o no creo mayor vez de Cospedal que le defendió por tanto yo creo que la presidenta yo la defendió se equivoca en eso en buscar más allá de luchas internas en la universidad que pasa en todas las universidades del mundo ella ha estado muy hábil ayer es decir en ese gran alegato porque vamos lo que obliga a la universidad ahora la carga de la prueba está en la universidad que tendrá que presentar pruebas ¿no? porque ya no dijo ya no va a enseñar el máster yo le hubiera aconsejado que lo enseñara y así matara el tema ¿no? es decir es más fácil porque bueno cuando un máster o una tesis yo lo tengo aquí en mi ordenador todos los textos que he escrito en mi vida están en este ordenador que está sobre esta mesa que nuestros amables oyentes no ven pero aquí está sobre la mesa lo podéis ver todo todo lo que yo he escrito todo lo que yo he escrito hombre de cuando tenía cuando estudiaba la carrera la carrera en los años 80 no tengo ¿no? porque no había lo tendrás ahí en tu biblioteca particular pero lo tengo el otro día encontré en los años 70 un escrito que había hecho sobre la picares que imagínate ¿sabes? cuando tenía 13 años ¿no? que me hizo mucha ilusión encontrarlo tirado entre los papeles de mi padre por tanto yo creo que ahí ahora el lío lo tiene la universidad los profesores tendrán porque claro lo ha judicializado también desde Cristianacio Fuentes se ha hecho una cosa y eso ha judicializado lo cual por lo que yo sé y lo sé de derecho pues lo que van a tener que ir allí por los profesores que dieron el máster las profesoras que firmaron el acta esta famosa los alumnos para certificar si acudió o no acudió a los exámenes si acudió o no acudió a clases es decir que el enredo se ha hecho y ahora en unas dimensiones enormes ¿no? pero bueno ella dice que hizo el trabajo y por tanto seguro que lo tendrá en el ordenador y yo creo que en eso que no sea tímida no vale la pena es mejor que lo presente ella que que lo presente a la universidad y así ya se olvida de la cuestión pero bueno ella tiene sus asesores jurídicos y políticos y sabrá lo que hace yo lo hubiera dado en un momento ya lo he dicho no lo hubiera dado físicamente en eso yo la defiendo al 100% lo hubiera enseñado porque muchas veces un trabajo académico a mí modestamente me ha pasado es decir que los trabajos que he hecho que son pues se pueden ver no tengo ningún problema al revés encantado ¿no? pues lo que no quiero publicarlos yo no que me los publiquen es decir te gusta corregirlos en los tribunales de máster o de doctorado te dan ideas es decir la gente apunta es decir lo normal es que incluso que te den a veces a mí me ha pasado que alguna vez me han dado de la tesis doctoral última de historia me acuerdo pues que un catedrático me dio compañero además me dio toma te doy mis anotaciones para que el rodeo que estás dando para no hablar de lo de Cifuentes me parece fantástico me parece fantástico a ver vamos a ver a mí lo de Cristina Cifuentes lo que me parece es un episodio más de algo muy grave que le está ocurriendo al Partido Popular en dos comunidades en las que ha sido hegemónico como ha sido Madrid y Valencia lo enmarca en esa descomposición la propia Cristina Cifuentes cuando dice que todo esto que le está ocurriendo le pasa porque ella ha denunciado y ha luchado contra la corrupción y ha pedido una vida política más limpia que yo recuerde los grandes casos de corrupción o la implicación mayor de Cristina Cifuentes en casos de corrupción ha sido en casos de corrupción que afectan al Partido Popular entonces como ella piensa ahora que está siendo víctima de esas denuncias suyas y de esa lucha suya contra la corrupción lo que le pido es que sea un poco más explícita un poco más clara y nos diga exactamente quién piensa que la está chantajeando porque esto es lo que hay de fondo de sus denuncias si esto es así si una persona tan importante como Cristina Cifuentes lucha contra la corrupción en su propio partido y lo que recibe son este tipo de denuncias y de amenazas este acoso de lo que está hablando Cristina Cifuentes es de una mafia interna dentro del PP esto es lo que quiere decir las explicaciones que dio ayer pero vamos con independencia de todo eso de que señale con el dedo a los mafiosos de su partido que la están amenazando con independencia de todo eso lo tiene mucho más fácil coge el máster lo muestra y se acabó la película Kiko ¿tú compras el asunto del fuego amigo? de momento no sin ninguna prueba no y cualquiera eso me parece secundario me parece una vida hacia adelante yo creo que las explicaciones han sido poco convincentes y creo que es relativamente fácil demostrar en horas que tú has hecho un determinado trabajo académico y puedes sacar la documentación pero sobre todo lo que creo que es más importante yo he sido investigador y profesor universitario durante 10 años de mi vida a tiempo completo y creo que tenemos un problema que no es el primer caso con temas similares hemos visto casos de currículums hinchados hemos visto bueno sabemos políticos que han defendido tesis que nadie puede leer y que nadie ha visto porque están bajo 7 candados de distintos partidos además y ahora vemos este caso en el que bueno no sabemos exactamente si 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 fuentes han participado de este máster y la universidad todavía no lo ha aclarado esto es un un problema grave porque lo que haces es desprestigiar los títulos universitarios en España o sea esta sensación de que los títulos universitarios bueno se pueden obtener no sabemos muy bien cómo y no es fácil demostrar ni si se tienen o no se tienen o si todo ha sido conforme conforme a derecho lo que hace es ir contra los contra los intereses de todos los alumnos que gastan dinero y esfuerzo en obtener estos títulos entonces yo creo que la universidad la Rey Juan Carlos tiene ahora la oportunidad de hacerlo y todas las universidades españolas tienen que ser escrupulosas en su en su independencia de todo el mundo porque su labor es conceder esos títulos y también darles prestigio entonces yo lo que quiero lo que estoy esperando ver es que hacen la la universidad de Rey Juan Carlos estas próximas semanas en eso está la universidad ¿no Paco? con una investigación abierta por eso te digo yo me fío mucho además del rector además es ingeniero es un catedrático de ingeniería aeronáutica un tipo de telecomunicaciones perdón muy brillante y muy riguroso a mí es verdad que tengo debilidad por los ingenieros porque son a veces con dicho con todo el respeto un poquito cuadrados pero las cosas son como son dos más dos son cuatro buscan ahí interpretaciones por tanto él ha dicho que va a puesto en marcha una comisión y yo la verdad es que me alegro muchísimo también por la propia presidencia de la comunidad que quede claro si asistió o no al máster se aprobó o no aprobó las enseñaturas y se hizo o no el trabajo de fin de máster por tanto es una garantía que el rector y tiene que llegar hasta el final porque vamos a ver la comunidad universitaria de la Rey Juan Carlos son 40.000 personas es decir que no es ninguna tontería son un montón de alumnos un montón de profesores hay buenos malos regulares pero la inmensa mayoría en mi opinión son muy buenos y al final una sombra de dudas sobre un hecho muy concreto muy aislado no puede impregnar a toda la universidad es decir es que estamos hablando de un máster de 20 alumnos es que a mí me exaspera porque no estamos hablando de que todas las titulaciones de derecho se hacen mal no o las de matemáticas o las de no no es que es un máster muy concreto que es fácil de comprobar los datos si son verazos o no y ya está porque la gente la debió de ver es decir debió hablar con ella en algún momento debieron coincidir en los exámenes porque vamos a ver yo le he explicado alguna vez a veces te vienen alumnos y te dicen profesor no puedo este día hacer un examen le importa que lo hagamos otro día digo sí dentro de un margen porque no puedo retener las notas mucho tiempo por tanto que hace Paco que hace de estos dos tres años que no fue el siglo pasado por eso y es bueno para el honor de la presidenta pues que se aclare y sobre todo yo a mí me preocupa lo siento de la universidad y el rector yo creo que en eso va a ser muy claro y contundente pues así charlando nos hemos ventilado como quien dice la tertulia estamos a muy pocos minutos de las 10 de la mañana y lo siento Paco tonto lo tonto se nos ha ido el tiempo se me ha quedado corta se nos ha ido de las manos es todo esto y a partir de las 10 llega ya Begoña con un programa perfectamente diseñado para la colaboración de todos los oyentes vamos a hablar del teatro porque hoy es el día mundial de teatro así que vamos a rendirle un pequeño homenaje a las obras teatrales que hemos disfrutado a los grandes actores de teatro que hemos podido también ver en las escenas españolas no sé tú cuál es una de las que te gusten de las que te hayan gustado en tu vida en tu vida tú has visto la de yo que sé Camilo Sexto Jesucristo Superstar aquello fue aquello fue el bombazo aquello cambió mi vida pues claro te hay tus pelos te hay tus pelos mira que melenas por eso la vemos Pirus cantando en los karaoke imagina por favor con esa pelanita que tiene un pelotazo es legendario 91 426 25 99 y el 609 83 10 34 eso a partir de las 10 de la mañana más de uno Paco Maruenda Kiko Llaneras Javier Caravallo muchísimas gracias a los tres por acompañarnos esta mañana un fuerte abrazo muy buenos días buenos días y nosotros antes de que nos vemos en el próximo